¡Suscríbete al canal! Y también fue... Acá está mi hermana burlándose Y después vamos a jugar una batalla ¿Sí o no? Bueno, solamente una Algo así, rapidito Algo así, express Algo así, veloz Algo así, muy, muy, muy rápido Bueno, no quería usar Pero bueno, vamos a jugar con este mazo Ya que lo tengo puesto para gastar los mazos Para jugar con los mazos O sea, es que mi física cuántica Según me lo dijo el maestro Ciruela Maestro Ciruela Claro, obvio Uy, hay que tener un poco de cuidado Con esta pinza Le tiramos un tronquito por acá O sea, se muere Uy, no sé por qué Pero me ha muy trabado Dale, sí, tira Ay, qué maldito No, me arruinó, me arruinó No sé por qué, chicos Pero me he echado súper lagueado Súper tragados Me parecen fotitos Muy gracioso Pero no me gusta ¡Oh! La que se hizo es mi amigo No tiré los murciélagos A la pinza de ese genio Bueno, está bien Estuvo bien ahí Me tiene una ballesta Tengo un nivel 1 Porque no me gusta Sí, yo solo me esperaba Un ejército Así que Tenía que tener el tronco preparado Vamos a tirar los murciélagos Para defender A esa valquiria Una bruja La princesa de la torre va Por ahí Tira unas flechas a la torre Ahora creo que me va un poquito más fluido Pero me sigue siendo trabado Chicos, no sé por qué razón Pero bueno Perdón si el video va muy, muy lagueado Pero bueno Creo que No, no, no Por ahora no Por ahora no vamos a tirar Un cementerio Porque Pero ahora sí lo vamos a tirar ¿Por qué? Porque Porque lo quiero tirar, ¿viste? ¿Por qué tiras ese cementerio ahí? Porque puedo tirar un cementerio ahí Chicos, me va muy trabado No sé por qué razón Pero me da súper, súper trabado Mensajes Mensajes Vamos a ver Qué es lo que podemos hacer Para evitar todo esto Listo Pero me da súper trabado Y ahora me va bien Vamos a jugar otra partida Porque Pero no con este mazo Sino con este mazo Miren mi suerte, chicos Con los cofres O sea, soy re suertudo Soy el hombre más afortunado del mundo Uy, mi compañero Tiene la bandida Y las legendarias Me salen de milagro Es cuando los planetas se alinean Y Todos Los dioses dicen Llegó la hora Es que tengo un millón de legendarias ¿Viste? Tronco Cementerio Nivel 1 O sea Nadie Nadie me supera Vista Elixir Al máximo 3 2 1 0 Por alguna razón Me tiró unas flechas A la torre Y también pegó a la torre central Sigue la batalla Perdón por el corte Pero Bueno Problemas técnicos Tuve que hacer Un acusito Un pequeño taramite Muy chiquitito Pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada Acá mi hermana Perdón Vamos a seguir con el video No sé por qué mi hermana me habla Qué sé yo Qué pasa Me tiró un pedo con la boca Y se la creyó ¿En serio te creíste Ese pedo con la boca? Sí Se lo creyó Ay Qué bien jugado Qué bien jugado Tres delixir Desperticiados Y los míos No, no No fueron al rival Eso es lo peor Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Boom Otro golpe Ay no Otro golpe Si tuviera elixir Al máximo Brujería Que el horno Está abrencido Poca ropa Sudadita Fue locura La vida es un carnaval Bailar de noche No, que cantaba el tipo No, que cantaba el tipo Suicidio Boom Boom The name of love The name of Hashtag Desperticiando seis delixir El cohete El cohete más Mal tirado Más Más Mejor Claro Más Mejor Si Te tiró Un ejército Esqueleto Vas a ver Vas a ver No No lo defiende No lo defiende No lo defiende Chicos Uy Muerte súbita Uy 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 No 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 Defende 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 No Y por este lado No defiende Ay no se hicieron Todos Unos chicos Hasta acá Al día Espero que les haya gustado Y chau Uy